Detrás del golpe de Estado contra Evo Morales funcionó una enorme maquinaria en redes sociales para legitimar, a través de la mentira, el supuesto fraude en las elecciones presidenciales. Y por supuesto que las redes sociales jugaron su papel. Twitter, con su acostumbrada imparcialidad, fue parte de la fabricación de un montaje mediático contra Evo. Hay cifras que trascienden este lunes y que dejan mucho que desear de las políticas y seriedad de esta red social. Nuestro noticiero preparó un análisis sobre este tema, Lázaro. Pero vamos a analizar de qué cifras se trata. Más de 68.000 cuentas falsas recién creadas operaron en Twitter en la última semana para acompañar todo esto al golpe de Estado en Bolivia, de acuerdo con una investigación realizada por Julián Macías Tobar, responsable de redes sociales de Unidas Podemos en España. Es decir, esta investigación procede de España. El estudio aporta evidencias contundentes sobre el despliegue de tácticas militares a gran escala para inundar de propaganda las redes digitales. Por ejemplo, las cuentas orgánicas se refieren a personas reales que se expresan de manera natural en la red, mientras que las cuentas falsas son generadas desde laboratorios y de manera programada con sistemas de inteligencia artificial. De acuerdo con esta investigación de Julián Macías, la cuenta de Luis Fernando Camacho, uno de los principales líderes de la oposición y el principal artífice del golpe de Estado, la cuenta de este señor pasó en los últimos 15 días de 3.000 a 130.000 seguidores, como ustedes están viendo en la gráfica. Es decir, de los cuales más de 50.000 son perfiles recién creados en noviembre de 2019, de acuerdo con esta investigación. Vamos a ver otro ejemplo. La autoproclamada presidenta Janine Áñez pasó en las últimas dos semanas de 8.000 seguidores a casi 150.000 seguidores, esto solo en 14 días. De esta cifra de aumento hay más de 40.000 usuarios que son cuentas falsas, cuentas recién creadas. La mayoría de estas cuentas fueron creadas antes del 10 de noviembre, el día en que los militares exigieron la renuncia del presidente Evo Morales y se desencadenó todo este golpe de Estado que estábamos viendo, Lázaro. Evidentemente en la historia de Twitter, una red social fundada el 21 de marzo de 2006, esta es la primera vez que se produce un despliegue de volumen de tantos perfiles falsos creados en tan poco tiempo y las cifras no pueden estar tan equivocadas cuando tenemos un proceso político de golpe de Estado en Bolivia. Y agregar a esto, Diana, que una historia parecida, aunque no en el mismo sentido, ocurrió con Cuba. Usted recordará cuando el presidente de la República anunciaba hace unos meses toda la situación que se generaba en el país con el tema del combustible, cómo Twitter, con su imparcialidad, como decías, procedía al bloqueo de cuentas de sitios oficiales cubanos, por ejemplo, la cuenta de Cuba Debate ahora mismo sigue bloqueada y también de otras figuras, sobre todo periodistas, personas relacionadas con las instancias de gobierno de nuestro país, así que no hay mucha parcialidad, al parecer, en la manera de operar de Twitter. Y seguiremos de cerca todos estos acontecimientos que están sucediendo en Bolivia, sobre todo la manera de evolucionar también en las redes sociales y cómo se postula esta autoproclamada presidenta en la red social Twitter, que tiene mucho que desear.